Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo mundial y esta tiene que ver con el piloto de pruebas de McLaren, el belga Stoffel Van Duren Bueno, como ustedes saben, Stoffel Van Duren, bueno, McLaren, más bien, anima a su piloto de pruebas el belga Stoffel Van Duren, que ya lo mencioné, a correr en la Super Fórmula de Japón y dice el mismo Eric Boulier, jefe de diseño del equipo McLaren cree que sería una buena preparación para el piloto belga antes de correr en 2017 la Fórmula 1 si podría debutar, si es que corre McLaren, si es que se va el campeón de 2009, Jenson Button el año que viene, y bueno, Stoffel Van Duren quiere seguir en activo para el próximo año una vez que se hayan desvanecido sus opciones de estar en la Fórmula 1 el año que viene y la Super Fórmula Japonesa es el gran objetivo del belga en estos momentos y bueno, hizo un test en noviembre y dejó buenas sensaciones y bueno, el mismo Eric Boulier cree que es una buena oportunidad para el piloto belga para el joven piloto belga de cara a seguir preparándose para su salto a la Fórmula 1 y bueno, en dos años más, es decir, en 2017 después de dominar esta temporada la GP2 y bueno, le deseo suerte a Van Duren para que corra en la Super Fórmula Japonesa este próximo año 2016 y espero que en 2017 pueda al fin debutar en la Fórmula 1 así que le deseo mucha suerte y espero que Jenson Button termine el próximo año su carrera en la Fórmula 1 y bueno, con esto me despido nos vemos en el próximo video soy TF Coyote F1 adiós camifuera, chao